Grandiosa Feria, en el Tablatero, Espinal Veracruz, dos mil veintitrés, vive estas grandes fiestas con nosotros. Este sábado veintinueve de abril, este sábado veintinueve de abril, gran bailazo de coronación de reina de feria, en un explosivo evento se presentan. Oye, abre tus ojos, la sonora dinamita, el tributo. Tocando todos sus grandes éxitos, sonora dinamita, el tributo. El viejo de sombrerón, ese viejo si es de buena. El viejo de sombrerón, para conseguir mujeres. Además llegan los del sabor alegre. El Prim Blas, el Prim Blas, y su grupo Alegria Musical. Compra a tiempo tu boleto, preventa solo ciento cincuenta pesitos. Y llegó la cumbia. Y en grandioso cierre con broche de oro, el viernes cinco de mayo. El viernes cinco de mayo. Con los hijos del pueblo. En bailazo de clausura, llegan los gigantes de la cumbia tejana. Los hijos del pueblo, de Alvarín Leal. Ese botecito es para gozar la vida. Muevelo, que muevelo, que muevelo. Mueve nena ese botecito. Tongo, 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 tongo neíto. Tongo, tongo, tongo neíto. Tongo, 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 tongo neíto. Tongo, tongo, tongo neíto. Tocando todos sus grandes éxitos. El sombrero, el sombrero hay que mover. Dando una media vuelta, dos que tres. El sombrero, el sombrero hay que mover. Alternando todo el baile. Con el ritmo tropical de Blady y los reyes de la cumbia. La piña, la coco, la piña, la coco, la piña, la coco, la piña. Preventa solo ciento cincuenta pesitos. Estos bailazos no te los puedes perder. Venta de boletos. En la agencia municipal. O a los teléfonos. Cincuenta y dos, siete ochenta y dos. Ciento seis, setenta y ocho, sesenta y siete. Y al siete ochenta y cuatro. Ciento veintitrés, cuarenta y cuatro, cincuenta y nueve. Feria anual. El entabladero Espinal Veracruz dos mil veintitrés. Se invita. Ar Л aha. Dr. Leb Attalero Espinal Veracruz dos mil veintitrés. Dadas practiculArt. Arlinka perroba. Arlinka perroba. Y a la ley para convulgueniniy liberal operate. Se invita. Feria anual. Ar Mel. Arlinka perroba. Arlinka perroba. Arlinka perroba. Gracias. Gracias. Gracias.